¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y Bocelli, bien ubicado, la mete de sobrepique con recurso de goleador. 2 a 0, tenía todo controlado Estudiantes, hasta que llegó este gol de Pellerano. Papu Gómez, va a haber un pase para Aguirre. Aguirre tiene a Leguizamón y a Pellerano. Le pega el grito Pelle, se corre Leguizamón y Pellerano mete un golazo. Alguien podría decir, hizo todo lo que podía Andújar, pero vean esta toma. Parece que el remate se va contra el cartel de la tarjeta de crédito. Y pica justo antes, lo complica Andújar. Para mí, muy poca. Nula responsabilidad de arquero, 100% mérito del goleador.